Comienza la 36ª edición de la Feria General de Muestras de Armilla, una feria en la que todas las empresas que han venido de Granada y fuera de la provincia traen lo mejor que tienen para impresionarles, para convencerles y para ilusionarles. Nosotros vamos a traerles alguna propuesta para que se vengan este fin de semana o el que viene a disfrutar de lo mejor de nuestra ciudad. O esta, por ejemplo, es un pelín más dulce que amarga, queda un poquito más maltosa, entonces se van buscando, todas las cervezas artesanas buscan su toque característico. Y embutido de vaca, a ver qué tal les traen como novedades. Un poquito más exótico, ¿no? Sí, como novedades, porque hay que innovarse, como yo digo, poco a poco. Tenemos desde queso fresco y requesón, que lo tenemos allí en aquella vitrina, hasta queso semicurado con leche pasteurizada, queso de mezcla leche pasteurizada, también vaca y cabra, y ya pasamos al curado con leche cruda y añejo con leche cruda. Con un auténtico fotomatón portátil. Portátil, además de fotomatón nada. De fotomatón nada. De fotomatón nada. Bueno, Fundación Medina somos un centro de investigación que cuenta con quizás una de las mayores colecciones de microorganismos para la búsqueda de nuevas moléculas para uso farmacéutico. Quizás en Europa no habrá más de 7 o 8 centros como este, con estas capacidades técnicas que tenemos aquí en el PTS. Y vosotros, y los microorganismos también, ¿no? También, los bichos también están. También estamos con el gerente de Fundación CIDAF. Estamos especializados en los alimentos funcionales, fundamentalmente ingredientes funcionales. Un poco como las Timel, ¿no? Es como esos pisitos que funcionan.